Hoy celebramos la memoria de la Virgen de Fátima en Portugal. Con esta advocación mariana, el pueblo cristiano expresa su fe en la intercesión de la Virgen María, Madre de la Misericordia, en favor de los pecadores y ora por la conversión de los corazones. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés convocó a los ancianos del pueblo, y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió, Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Palabra de Dios Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Aleluya, aleluya. Dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosa Santa María, que cumplió totalmente la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hay una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las publicaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenad las tinajas de agua. Y las llegaron hasta arriba. Entonces les mandó, Sacad ahora llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos es el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus himnos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Os decía al principio de la Eucaristía, que hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima. Todos hemos cantado el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a la coba de Iría. ¿Para qué se presentó la Virgen en Fátima a tres niños? Para decirle dos cosas. Quiero que todo el mundo se convierta a mi hijo, y para ello tenéis que rezar el rosario. Que dos cosas más sencillas y más importantes. La Virgen está preocupada, como hemos visto en el Evangelio de hoy, está preocupada porque no tienen vino aquellos novios. Está preocupada desde el cielo de que no nos convertimos a su hijo. Que cada vez hay más gente que se aparta de la Iglesia de Jesucristo. Como decía el sínodo de Europa, hay una apostasía silenciosa en Europa de muchos bautizados que han dejado de creer en Jesucristo. La Virgen le preocupa eso. Y los ofrece una cosa sencillísima. No les pide ir por el mundo predicando, iros a América o iros a Rusia. Le dice a los niños rezar el rosario. Lo mismo que el Papa San Juan Pablo II. Rezad el rosario. Lo mismo que el Papa Francisco nos ha recomendado el año pasado y este año con el mes de mayo y el mes de octubre. Rezad el rosario. ¿Qué es el rosario? La oración más sencilla de la Virgen. Yo aprendí a rezar el rosario en mi casa con mis padres. Es verdad que los 15 misterios es muy largo el rosario. Por eso la Iglesia recomienda los cinco misterios. ¿Y qué tenemos que hacer? Hemos rezado siempre a Jesús por María. Hemos rezado siempre. Bueno, pues el rosario es ir a Jesús a través de María. ¿Cómo está constituido el rosario? Nos invita a contemplar los misterios de la vida de Jesús. A contemplarlos, a adorarlos y a rezarlos. ¿Cuáles son los misterios? Todos los conocemos cuando rezamos el rosario. Los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos y los últimos que el Papa San Juan Pablo II introdujo en el rosario. Los misterios gloriosos de Jesucristo. entre ellos están las bodas de Cana que hemos leído en el Evangelio de hoy. Y para contemplar cada misterio se nos pide rezar a la Virgen la oración más bonita a la Virgen, el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Es el anuncio del ángel a la Virgen. Y vamos rezando diez amemarías y la vamos pidiendo que ese misterio que hemos rezado del nacimiento, de la cruz, de la resurrección, de la iluminación, vaya calando en nuestro corazón. Vaya siendo vida de nuestra vida. Y ese es el rosario, no hay más. Así de sencillo, así de pobre, pero así de grande. ¿Por qué? Porque la Virgen elige siempre a los sencillos. Ella lo dijo en el Magnífico. Desprecia a Dios a los soberbios y llama a los humildes. ¿Quién hay más humilde que tres niños de siete y nueve y doce años que apareció la Virgen en Fátima? No hay gente más sencilla que los niños. ¿Qué tarea más importante les ofreció? Vuelvo a repetiros. ¿Cuál es el arma de la conversión? El Santo Rosario que la Iglesia propone siempre en el mes de mayo que estamos celebrando el mes de mayo y en el mes de octubre también dedicado al Santo Rosario. Una familia que reza unida permanece unida. Un cristiano que reza el Rosario permanece unido a Jesucristo. Y hay que pedirle a la Virgen la intercesión. La Virgen es intercesora ya desde el primer momento de la vida pública de Jesús. como intercesión como intercesión y acudía a su hijo hijo no tienen vino madre decimos a la Inmaculada no tenemos vino no tenemos alegría no tenemos paz no tenemos salud a veces vemos muy difícil realmente el futuro de nuestras vidas hay grandes crisis de guerras de dificultades de problemas en nuestro mundo madre la pedimos hoy danos el vino bueno pero para que la Virgen nos dé el vino bueno nos pide una tarea haced lo que nos diga haced lo que nos diga que sencillo fue el mandato de la Virgen aquellos criados que hicieron los criados los que les mandó Jesús llenar unas tenajas que había allí para lavar los pies a los judíos llenarlas de agua a ti que te pide la Virgen para hacer lo que Jesús te diga pues le dan el rosario no te pide más y le dan el rosario todos los días y si es en familia mejor y si vienes a tu parroquia todos los días a las siete y media mucho mejor todavía y si le rezas por la calle paseando yo a veces llevo mi rosario aquí en el dedo y cuando voy por la calle voy rezando el rosario que me encanta rezar el rosario paseando por la calle bueno pues esto es el mensaje que hoy la Virgen de Fátima en este mes de mayo del año 2023 nos dirige a todos nosotros lo mismo que a los niños de Fátima lo mismo hay que ser sencillos como los niños hay que ser humildes como los niños y hay que escuchar a la Virgen con el corazón como los niños y ya nos va a decir lo que os he dicho antes hacer lo que nos diga siempre que hagamos lo que Jesús nos diga la vida nos irá muy bien muy bien y eso tenemos todos experiencia y cuando no hacemos lo que Jesús nos dice la vida nos va muy mal y también tenemos experiencia bueno pues esto es lo que yo quiero deciros hoy con toda sencillez con toda humildad invitándose a una cosa que invitó a la Virgen a regresar al Rosario a la Virgen